La vida se vive en plena tranquilidad en la comunidad Mayagna Huasiquín. Sus pobladores no se afanan por las riquezas naturales. Todas las casas tradicionales de tambo de esta comunidad son construidas de madera preciosa que extraen de sus bosques comunales. El estilo de la vivienda está marcado por un porche, dos cuartos, una sala y su cocina. En la época de Semana Santa, todos sus habitantes se dedican a visitar la iglesia morava para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestros ancestros nos han inculcado que la Semana Santa debemos de pasarla en el hogar. Es muy cierto que en esta temporada no permitimos que nuestros niños ni nosotros los adultos puedan ir al río a bañarnos porque nuestros ancestros nos contaban de que toda persona que se vaya a bañar se puede convertir en una sirena o un pescado. Las caudalosas aguas del río Bambana bordean la comunidad mayagna Huasiquín. Aquí las mujeres lavan la ropa del hogar y los niños se dan un refrescante baño. Los más pequeños tienen habilidades para introducirse a las aguas sin temor a ser arrastrados por la corriente. En la celebración de la Semana Santa, los mayagnas hacen una pausa y tienen la costumbre de no hacer ninguna actividad en este río ni tampoco en la agricultura para dedicarse a vivir el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. En la Semana Santa, nosotras las mujeres no salimos a ninguna parte. Lo único que visitamos es la iglesia, nos mantenemos más en la iglesia porque consideramos que es malo trabajar en esa semana por el respeto que se le debe al Señor, al Dios Altísimo quien fue crucificado por nosotros. No es que en toda la semana nosotras no comemos, si comemos, pero hay días como más especiales, por ejemplo el viernes que guardamos que ahí si no tratamos de no comer nada, entonces hacemos algún fresco o preparamos un día antes algún pan, cositas así pues de que no tengan nada que ver con comidas pesadas o que tengan sangre, cosas así, entonces eso consumimos. En esta comunidad, el Consejo de Ancianos es quien dicta las reglas de convivencia. Para guardar la paz y la tranquilidad de los habitantes, aquí ninguna familia puede instalar un negocio que se dedique a la venta de licor. En la comunidad indígena Mayagnan de Huazaquín, en la región autónoma del Atlántico Norte, en esta época de Semana Santa, no solamente las mujeres guardan los días santos, también los hombres practican el ayuno y la oración. Los hombres mayanas igual respetamos toda la Semana Santa, como decíamos, es un día especial para nosotros, en el cual pues no nos dedicamos igual a la iglesia, tratamos de no ir al campo, en las parcelas, entonces ese día antes de la Semana Santa pues la gente se prepara, se recoge las cosas que hay necesarias para el hogar, para el consumo y pasar la Semana Santa. Huazaquín se ubica a más de 10 kilómetros del municipio de Rosita, en la región autónoma del Caribe Norte. Pertenece al territorio Mayagna-Tahuasca, integrado por 14 comunidades. Primeramente los viejos, los ancianos de los mayanos, o sea, los tuasca pues, bebían pobres, 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 ¿por qué? Porque como no sabían cómo construir las casas, hacen como un rancho pues, y ahí se vivían. Pero después, cuando se hubo como se llama, Rosita, entonces ya va, como digamos, aprendiendo. La principal actividad económica de la comunidad mayagna es la agricultura, con la siembra de arroz, magis, frijoles, siyuca y malanga, pero hoy las mujeres y hombres tienen una microempresa que se dedica a elaborar muebles de bambú, gracias a la asistencia técnica del Instituto para el Desarrollo y la Democracia IPADE, quien llega a esta lejana comunidad a través del financiamiento de la Unión Europea y Diaconía. Con imágenes de Flavio Bando, Néstor Telles, NotiVoz.